Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos. Este vídeo está súper improvisado sobre la marcha porque se me ocurrió hacer unas stories para Instagram comparando dos libros que me acabo de terminar en estos últimos días y con los que estoy bastante fascinado, pero digo, bueno, en vez de subir stories a Instagram y que eso se pierda en la nube del tiempo, digo, pues lo grabo con un formato mejor y lo subo a mi canal de YouTube y así esto queda para la posteridad. Así que mira, aquí estoy. Así además tengo que practicar con la cámara del ordenador nuevo para ver si ya consigo que se vea bien, que se escuche bien y a ver si hago ya por fin el pack completo. Bueno, estos dos libros de los que os voy a hablar hoy son dos cómics que tienen un contenido histórico y que nos enseñan la vida de dos mujeres interesantes de la historia, de la que no conocemos lo suficiente o de la que lo que conocemos está como pasado por el tamiz del romanticismo y de la idealización, ¿no? Estos dos libros son Sisi, Emperatriz Rebelde y Credo, Rose Wilder Lane, La Feminista Libertaria. Son dos libros que, como digo, he leído en estos días y que, bueno, pues tienen ese nexo común de servir para reivindicar, visibilizar, hablar de... ¿Me salen corazones de la boca? ¿Pero por qué? Eso sí que no lo entiendo. Para hablar de estas dos mujeres. Entonces, bueno, pues empiezo, por ejemplo, hablando del de Sisi. El libro de Sisi cuenta la historia de esta emperatriz del imperio austro-húngaro que ha sido inmortalizada en la historia del cine con varias películas de los años 50 y 60, películas de Hollywood, protagonizadas por Romy Schneider. Estas películas, pues, yo he visto algunas, no sé si las he visto todas o no, porque es lo típico... Yo, por ejemplo, eso era un género que le encantaba a mi abuela, ¿no? Yo con mi abuela he visto todas las veces. Sisi, he visto Dónde vas Alfonso XII, he visto todas estas películas de romanticismo acerca de esta idealización de la realeza, ¿no? Que yo creo que durante una época sirvió como para decir, eh, que los ricos también lloran, que no lo estáis pasando tan mal vosotros, ¿no? Y a la vez, para darle a la gente, bueno, pues, ideas románticas del poder y de la ambición y de... para abstraerse también de las circunstancias de sus propias vidas. Entonces yo no sé si las he visto todas, lo que pasa que sí que tengo escenas concretas clavadas en la memoria. Este libro cuenta la historia de Sisi de una forma, pues, mucho menos edulcorada y de una forma, pues, mucho más heavy que aquellas películas. Cuentan la historia de una mujer muy involucrada en la política de su reino y de una mujer que lo pasa canutas en su vida. Porque, bueno, en fin, tiene muchísimas circunstancias que... familiares, personales, que hacen que su vida, pues, en fin, no sea de color de rosa como se nos ha pintado, ¿no? O al menos, digamos, esa... ese martirio por el que pasa y ese sufrimiento por el que pasa que tenga también un lado bastante chungo. Estas que te cagas de bien ambientado, ¿vale? Es Viena, Estambul a finales del siglo XIX. El dibujo, como estáis viendo, es en blanco y negro y es una cosa preciosa porque es un dibujo muy clásico. Es un dibujo que... muy como de princesa Disney, ¿vale? De las del principio. Pues, mira, por aquí. Aquí se ve muy bien, por ejemplo. Y a mí me ha gustado muchísimo. Pero muchísimo. O sea, de estos cómics me lo he tenido que racionar, por cierto, para que no se terminase demasiado rápido, aunque es un tocho importante. Son como doscientas y pico páginas. Y al final viene una especie de anexo que te cuenta, digamos, los principales avatares de la vida de los distintos personajes que salen aquí por si tú en algún momento te pierdes o por si tú en algún momento no localizas a fulanito o a menganito. Ya sabéis, Sissi tuvo una vida complicada, lidió con problemas con respecto a su alimentación y a su cuerpo. Fue una persona también muy obsesiva en el sentido de que, por ejemplo, estaba obsesionada con la gimnasia. Imagino que eso tiene que ver con lo que hemos comentado antes. También con la hípica. Y, bueno, creo que es el retrato de una persona que usaba los medios de comunicación, usaba su imagen pública y que me recuerda mucho, digamos, a lo que después ha venido, por ejemplo, en las familias reales y en la gente, digamos, con una vida pública. Entonces creo que es una historia muy interesante en ese sentido. Es de una autora italiana que se llama Giorgia Marras. No sé cómo se pronuncia el apellido, por cierto, con perdón. Que también esta mujer hizo una novela gráfica sobre Munch, que yo llevo mucho tiempo con ganas de leerla, pero que no han cartado que él haya leído. Se llama Munch, una biografía, pero yo todavía no la he leído. A mí me ha gustado muchísimo y ya os digo, es que me ha apasionado. Es de estos libros que tú dices, Dios mío, es que me vuelvo loco. De hecho, he sido demasiado pesado probablemente en Instagram porque he subido un montón de stories relatando lo que venía en estas páginas. Yo os lo recomiendo a todas las personas que os gusten las historias dentro de la historia, que os gusten los retratos de mujeres interesantes de nuestra historia, que os gusten, digamos, las historias de época, ¿no? Como dice mi madre, época. Pa' mi madre, época es todo lo que sea de 1960 pa' atrás, todo es época. Pues eso. Las historias de época, esta es la historia de época. O sea, la historia de la emperatriz, de la emperatriz triste, de la emperatriz sin suerte, de la emperatriz desgraciada. Madre mía. Oh, es que me ha encantado, de verdad. La portada es un poco como... A mí, yo veía la portada y me daba la sensación de que como si fuera manga o algo así, pero no tiene nada que ver con el manga. Yo, fíjate, cuando veía la portada pensaba que era de esas... De esos mangas japoneses, chinos japoneses, que inventó la confusión. De esos mangas japoneses que cuentan historias europeas, así como de una forma muy idílica y tal. Porque ellos están como súper flipados con el mundo de lo europeo, lo centroeuropeo. Pensad en Heidi, por ejemplo. Pensad en este tipo de cosas. O en Kiki, aprendiz de bruja, por ejemplo. Bueno, eso da por otro tema. No nos vamos a meter en ese asunto. En fin, que lo recomiendo un montón, que lo he disfrutado muchísimo. Y que, de verdad, ojalá esta autora, haciendo cómics sobre Isabel II de España, o sobre María de las Mercedes, o sobre María Cristina, o sobre... No sé, me encantaría. He tenido, leyendo este libro, una experiencia muy parecida a como cuando estás viendo The Crown, la serie. Que estás... O sea, reconoces a los personajes, reconoces las situaciones, reconoces el ambiente, ¿no? Porque es Shombrun, por ejemplo. Pero estás traído a un lenguaje contemporáneo que hace que, aunque tú ya conozcas bien esta historia, o la conozcas regular, o no conozcas nada de ella, te apasiona y te engancha muchísimo porque estás contado en un lenguaje súper actual que te deja con el alma en vino. El otro cómic del que quería hablar hoy se llama Credo, como ya he dicho antes, y cuenta la historia de una persona muy peculiar. A mí, yo estoy muy extrañado de no haber escuchado nunca hablar sobre esta señora, porque es una persona bastante fascinante. Es un cómic estadounidense, está escrito y dibujado por Peter Batch, y cuenta la historia de una mujer de principios del siglo XX, que ella es hija de Laura Ingalls, que es la autora de La Casa de la Pradera. Bueno, pues esta señora, como tal, tuvo una vida apasionante. Tuve una vida apasionante porque desde muy joven trabajó como reportera para la Cruz Roja. Entonces, vivió toda la Europa de entreguerras, estuvo en el sudeste asiático en los años 50 y 60, y, digamos, toda esta riqueza de sus reportajes, de lo que escribía, pues a ella le servía para vivir una vida, pues muy austera. Una vida que cuando ella vivía en Estados Unidos, pues a veces incluso pasaba dificultades económicas. También escribió para un montón de medios de la época, para periódicos y tal, que ya sabéis que en esta época era muy común lo de las revistas literarias y los periódicos, en los que los autores de la época escribían cuentos, cuentos que se publicaban, que ellos eran una forma de subsistencia. Entonces, esta señora es súper interesante porque tiene una vida muy particular, y una vida que nos podrá parecer mejor o peor su filosofía, pero que es muy acorde a sus ideales, ¿no? Ella era liberal en el sentido más estricto de la palabra. Es decir, ella lo que consideraba es que cada palo aguante su vela, que cada uno se pague lo suyo y que el Estado intervenga lo menos posible en la economía y en la vida de las personas. Yo, es una filosofía con la que no estoy nada de acuerdo, quiero dejarlo claro. Pero, bueno, ella tenía ese ideal, lo defendía muy vehementemente, y es muy curioso porque no es muy habitual ver en mujeres en esta época que tuviesen una visión política tan específica y que la defendiesen con tanta vehemencia, ¿no? Ella, digamos, toda su vida está pasada por el tamiz del liberalismo, es decir, que ella vivía acorde a sus ideas liberales siempre. Y entonces, pues, por ejemplo, no sé, tenía un huerto y a lo que se dedicaba era a cultivar cosas e intercambiarlas con sus vecinos para que el gobierno no se llevase nada de los impuestos. O escribió, por ejemplo, para una revista... Perdón, para un periódico que era muy novedoso en la época porque estaba dirigido a la gente de color del Estados Unidos de mediados del siglo XX y ella pide que le paguen menos de lo que le corresponde porque así no tiene que declararlo. Es decir, es una persona muy particular. Es una persona que lo que sí es muy interesante es que entiende muy pronto el concepto de sororidad y ayuda a muchísimas mujeres de su alrededor que están en una situación difícil o que quieren empezar en el mundo de las letras, etcétera, etcétera y que no tenían oportunidad. Y también es muy interesante como esta señora de alguna forma como que adopta a chicos con dificultades económicas y como que los refugia en sus salas para darles una oportunidad para que estos chicos estudien y para que estos chicos tengan un futuro. Esta tía estaba súper obsesionada y en eso sí coincido con ella en la capacidad que tienen los estudios de poder mejorar la vida de las personas con orígenes humildes, ¿no? Entonces ella todo lo que intenta es ayudar a chicos y chicas de su alrededor a que se formen para que en el futuro tengan estudios. Es muy interesante además cómo ella tiene una vinculación muy fuerte con los libros de su madre porque por lo visto, según deja esto clarísimo su madre era una señora prácticamente sin estudios que esbozaba sus historias sobre su propia vida y acabaron convirtiéndose en la casa de la pradera, ¿no? Bueno, pues en realidad parece ser que la madre esbozaba ideas pero que era Rose la que las escribía de pe a pa y que esos libros realmente aunque estén a nombre de su madre, Laura Ingalls son suyos. Entonces, bueno, pues es un asunto importante porque esto no es muy habitual que suceda. Su muerte o sea, por ejemplo, sucede mucho con esposas y maridos, ¿no? Pero no sucede, yo nunca había visto con madres e hijos o con madres e hijas en este caso. Su muerte no voy a decir nada pero me ha parecido espectacular me ha parecido muy contemporánea mirad, al final viene un anexo coincide también con el otro libro un anexo en el que explica todas las cosas y da documentación y tal pero el cómic es así es un cómic como muy una viñeta clásica americana con unos dibujos así como con un trasfondo humorístico y bueno, pues la verdad es que merece muchísimo la pena sobre todo en el sentido de acercarse a la vida y a la obra de una mujer muy interesante muy adelantada a su tiempo y de la que por lo menos yo no tenía ni idea de su existencia ¿vale? Es muy recomendable es de Editorial La Cúpula que está ya hay varios libros de este hombre que son de una temática parecida pero que yo solo he leído este y nada que os lo recomiendo mucho así que bueno, aquí tenéis estos dos libros si sí y credo y bueno, pues nada espero que estas recomendaciones os hayan sido útiles que las disfrutéis que me comentéis si alguno ha leído ya alguno de los dos libros y que os suscribáis al canal que es súper importante darle a suscribir darle a la campanita y ya te llega un mensajito cuando, por ejemplo en días como hoy así de imprevisto subo un vídeo sin que nadie se lo espere así que nada más os mando muchos besos y nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!